¡Atrás! 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 ¡Con ganos! ¡Señor! ¡Señor! ¡Que alguien lo ayude! ¡Aléjense de él! ¡Abran paso! ¡Atrás! ¡Abran paso! ¡Atrás! ¡Abran paso! ¡Muévanse! ¡Tú sal de en medio! ¡Ayúdenlo por favor! ¡Muévete cuando te diga! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Tú! ¿Cómo te llamas Simón de Sirene, señor? ¡Ven acá! ¡Cortan las cuerdas! ¡Es misericordia! ¡Es misericordia! ¡Tú! ¡Carga ese madero! ¡A un lado! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Déjenlo! ¡Sigan adelante! ¡Abran paso! ¡A un lado! ¡Atrás! 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 Lloramos por ti, amigo Bebe esto, bebe Bebe, señor Mujeres de Jerusalén No lloren por mí Sino por ustedes mismas y por sus hijos Porque si con el árbol verde hacen todo esto ¿Qué no harán con el árbol seco? Señor, oramos por ti Señor, oraremos por ti Muévete Aquí, anda, más rápido Rápido Tú, vete Sigan, rápido, vamos, rápido Rápido Adelante Adelante Tú, más al frente ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!